Vallenato para el Mundo Se realizará del 26 al 30 de abril. Este año la nómina de artistas que harán parte la encabeza el puertorriqueño Ozuna finalista en los premios Billboard, con un récord de 23 nominaciones en 15 categorías quien hará su espectáculo musical el sábado 27 de abril seguido de los artistas Vallenatos, Peter Manjarres, Poncho Zuleta, Iván Villazón y el cantautor Revelación Diego Daza, le recomendamos leer, Festival de la Leyenda Vallenata 2019 anuncia su programación. El domingo 28 de abril el turno es para el siempre grande Carlos Vives quien presentará el espectáculo denominado, Los hijos del Vallenato, mediante el cual rendirá un especial homenaje al folclor que ha llevado por el mundo, seguido de uno de los dúos más importantes y de mayor trayectoria en el género urbano como lo es Sion. La noche del lunes 29 de abril, en la que se coronará al nuevo rey del Festival de la Leyenda Vallenata, tendrá lugar el lanzamiento del tour, entre grandes que presenta este año al Internacional Silvestre Dangond acompañado de Los destacados acordeoneros Emiliano Zuleta, Franco Arguelles, Lucas Dangond, así como de los reyes Vallenatos Beto Villa, Omar Geles, Gonzalo Elcocha Molina, Álvaro López y Julián Rojas, seguido de Sebastián Yatra, Churo Díaz y Farid Ortiz. Finales de los concursos y espectáculos musicales Sábado 27 de abril 7 de la tarde Final Concurso Acordeonero Infantil Final Concurso Acordeonero Juvenil Ozuna, Peter Manjarres y Daniel Maestre, Poncho Zuleta y el rey de reyes Gonzalo Elcocha Molina, Iván Villazón y el rey Vallenato Saúl Lalleman, Diego Daza y Carlos Rueda Domingo 28 de abril 7 de la mañana PM Final Concurso Piquería Infantil Final Concurso Piquería Mayores Final Concurso Acordeoneras Categoría Menor Final Concurso Acordeonero Aficionado Carlos Vives y los hijos del Vallenato Sion Final Concurso Acordeoneras Categoría Mayor Final Concurso Canción Vallenata Inédita Final Concurso Acordeonero Profesional Silvestre Erangón de Entre Grande Sebastián Yatra, Churo Díaz y Elías Mendoza Farid Ortiz y Jader Durán Final Concurso Acordeonero 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 Final Concurso Acordeonero